Hola y buenas a todos, y en este video te muestro como activar las opciones para desarrolladores en el Redmi A3. Lo primero que tienes que hacer es acceder a la aplicación Ajustes y después de esa bajar la lista hasta el final. Aquí tenemos que pulsar Ultima opción Información del teléfono, y aquí bajamos, y encontramos aquí penúltima opción Número de Complicación. Y tenemos que presionar varias WFs hasta que aparezca que las opciones para desarrolladores ya están activadas. Si tenéis establecido un bloqueo de pantalla, simplemente confirmamos. Después de eso salimos de aquí, pulsamos Sistema, y aquí tenemos penúltima opción, opciones para desarrolladores. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un like y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!